Para todas las madres, una canción que se llama Como pájaros en el aire Quisiera hablar el idioma pero no puedo Puedo, no puedo Ustedes saben castellano, le traduce por favor Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus manos heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan Junto a otros pájaros, junto a los pájaros Que aman la vida y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos, el que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan Junto a otros pájaros, junto a los pájaros Que aman la vida y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Ooooo, ooooo, ooooo Ooooo